Continuamos con más noticias porque la Policía Metropolitana logró el decomiso de carne de caballo que era distribuida de manera ilegal en la ciudad. La Policía Metropolitana logró la incautación de 1.280 libras de carne de caballo, las cuales iban a ser comercializadas en diferentes sectores del área metropolitana. El operativo se realizó en la calle 28 con carrera 12 del barrio Girardot. El material era transportado en un vehículo tipo estaca, el cual llevaba en su interior 640 kilos de carne de caballo, avaluadas en 7 millones 600 mil pesos. Al verificar la legalidad de la procedencia, el conductor del vehículo no presentó ningún documento y además se evidenció el incumplimiento de las condiciones mínimas de higiene para el transporte de alimentos. Ante esto, la carne fue incautada y puesta a disposición de la Secretaría de Salud de Bucaramanga, que se encargó de la desnaturalización de este producto carne. Canaltro.com